Amanece hoy y nace la esperanza De volverte a ver, de estar cerca de ti De abrazarte fuerte y decirte te quiero De que esto termine y volver a salir De hacer nuestras vidas y salir a la calle Sin guardar distancias, ser libres otra vez Para abrazarnos y besarnos y visitar nuestros abuelos Familias y amigos otra vez Ser libres otra vez Y saludarnos por la calle, ir al trabajo o a la escuela Sin que tengamos que cubrirnos otra vez Ser libres otra vez Como los pájaros que vuelan de horizonte en horizonte Así yo quiero ser Ser libres otra vez Para enfrentar nuestros errores Pedirle a Dios por ser mejores Padres, hermanos, hijos Amigos y vecinos Para siempre Amigos y vecinos P砂糖 Tus... Estabían...